10 salt B Larcaron La cuarta carrera premio Illinois Sale a enseñar el camino en el número 3, nuestra vida Tomar un cuerpo de ventaja lo sigue por dentro el 1, radiaciones A un cuerpo y cuarto por fuera viene corriendo en línea el 7, Don Humberto junto con el 4, bonito Danzig A dos cuerpos por fuera viene corriendo el 9, Atlantis Fever A tres cuartos de cuerpo por la interior el 5, Tupinamba Al pescuezo por dentro mejor al 2, Cachote Al pescuezo por fuera el 10, Salvi A dos cuerpos lo viene haciendo el 6, Liberty Fever en los últimos 760 para el disco el 3, nuestra vida adelante Un cuerpo y cuarto lo sigue por dentro el 1, radiaciones A la cabeza por fuera el 4, bonito Danzig A dos cuerpos y cuarto corre el número 9, Atlantis Fever A tres cuartos de cuerpo lo viene haciendo el 7, Don Humberto en los últimos 520, el 3, nuestra vida Enseña el camino con dos cuerpos y medio de ventaja, lo sigue por dentro el 1, radiaciones Abierto corre el 4, bonito Danzig Al pescuezo mejora por dentro el 9, Atlantis Fever ingresaron En la recta final 300 para el disco siempre el 3, nuestra vida Dos cuerpos y cuarto lo sigue por lado exterior el número 1, radiaciones Tercera ubicación por fuera para el 9, Atlantis Fever en los últimos 200 metros Por fuera el 9, radiaciones, tomó la punta, dos cuerpos y cuarto lo sigue por dentro, nuestra vida Abierto corre el 9, Atlantis Fever en los últimos 70 metros para el disco el 1, radiaciones Tres cuerpos de ventaja gana la cuarta y cruzaron el disco Tres cuerpos de ventaja y cruzaron el disco Tres cuerpos de ventaja y cruzaron el disco Gracias.